Bueno, Taekwondo Argentino, estoy contento de estar con ustedes. Bueno, lo que estamos viendo es una clase normal que doy y que doy la oportunidad a instructores, maestros que vengan, alumnos o discípulos de instructores o maestros que se están preparando para examen para sacarse sus dudas. Siempre es una posibilidad de reunirme con ellos y de revisar las técnicas básicas, como estamos viendo. O sea, como que el Taekwondo siempre, este círculo, siempre termina y vuelve a empezar. O sea, que el aprendizaje nunca termina y esto nunca termina para ellos ni para mí tampoco. Así que bueno, la clase es el lugar para desarrollarlo. Así que bueno, que disfruten de ver un poquitito que siempre entrenando es desarrollar la pasión. Bueno, quiero agregar algo muy importante, que hemos aunado todos los esfuerzos y ya está en marcha FEDART, que es Federación Argentina de Taekwondo ITF, donde nos vamos a grutar todos, donde va a ser el nombre de la institución. Y ya en muy poco van a ver el logo en este programa y lo van a ver por muchos años adelante de todos. Bueno, yo también quería comentarles algo con respecto al futuro, a lo que se viene del Taekwondo ITF. Primeramente, muchos proyectos. Muchos proyectos y mucho trabajo organizativo. Yo ahora, al abandonar un poquito la presidencia, voy a estar más en el Taekwondo Nacional. Creo que el Taekwondo Nacional necesita desde lo jurídico, desde los comités, desde la disciplina, desde acuerdos de pases. Hay todo un trabajo que, bueno, que ya maestros y organizaciones que están a mi lado, nos estamos juntando para que esto sea la organización más importante, no solamente de Argentina, yo creo que va a ser un poquito del mundo, porque somos el país que más cantidad de gente tiene. Y creo que esta organización va a liderar ese lugar. Bueno, viene el torneo sudamericano, que ahí estamos trabajando y donde va a haber muchísima gente. Va a ser una manera de que el Taekwondo argentino se una y esté firme y fuerte. Pero bueno, también para el año que viene estamos programando la inauguración de la federación, donde va a tener su torneo nacional. También a mediados de agosto está viniendo el Maestro Vos. Entonces, bueno, vamos a hacer ahí algún seminario, un trabajo ahí por la Argentina, como para que todos también los instructores tengan el apoyo y tengan la visita de un ciudadano ilustre como es Grandmaster Vos. Así que los espero a todo el Taekwondo ITF, unidos en cada uno de los eventos que las distintas organizaciones estén entregando. Un saludo a todos.